¿Qué es lo que se ha hecho en la pandemia? Hay cerca de 200 obras en las escuelas entre obras mayores y obras menores. Cuando hablo de obras mayores hablo de inversión de más de 500.000 pesos y en obras menores son las cosas que van sucediendo en las escuelas y que se va solucionando. Ahora estamos abocados a solucionar el tema de los baños porque dentro del plan jurisdiccional lo que nos piden es que para la vuelta a clase los baños estén en condiciones. Desde todo el año empezamos con los baños pero bueno son muchos, estaban deteriorados y bueno el tema de estar con esta pandemia nos permitió ir avanzando en lo que era cambio de tanques. Por ejemplo, había muchos tanques que son de fibrocemento y que no están dentro de la normativa, aún no se cambiaron tanques, se hizo nuevas conexiones, se construyeron pozos nuevos en la escuela 34, en la EP8, en la Noria, en la 28 también, por el problema de que las napas al estar altas generaban que los pozos se desbordaran continuamente. Se hizo toda la parte eléctrica del jardín 904, de la secundaria 1, se arreglaron, bueno en la 28 también se cambiaron los tanques porque tenían cuatro tanques de fibrocemento y el peso en la loceta que estaban emplazados y generaban un peligro, se cambiaron tanques en la primaria 4 de Uribe Larrea, se arreglaron vicios de obra de la escuela EP16, secundaria 5, se está trabajando, bueno en distintas escuelas, se procedió también a pintar por el plan Argentina Unida en Educación y Trabajo, se pintó la EP4, se pintó la EP6 de Máximo Paz. Bueno, ahora también llegó que estamos, por eso nosotros no nos tomamos vacaciones porque seguimos trabajando, llegó dinero en ese programa de Argentina Unida en Educación y Trabajo, se llegó para cuatro módulos que implica que se tiene que pintar cuatro escuelas, así que bueno, estamos trabajando en eso. Se gestionó también, la escuela 24 de los Aromos tiene un gran problema de electricidad, toda la parte eléctrica está deteriorada completamente, por eso no funcionan bien las alarmas, no hay luces en algunas aulas, bueno todo eso es por un problema eléctrico muy grande que hay que cambiar toda la parte de la electricidad, lo mismo pasa con el tema de los techos, se llueve toda la escuela y bueno, eso también genera un cortocircuito y en los peligros lógicos de que el techo no está en condiciones. Bueno, se gestionó esa obra, gracias a Dios, que ahora, ayer justamente ya me avisaron que tenemos aprobada esa obra, una obra de solucionar todo el tema del techo, la cubierta que vendría a ser eso y el tema de electricidad, por un importe de 7.300.000 pesos y lo mismo en la escuela 21 que tiene el problema en los pozos, las aguas servidas tenían que ser saneadas de alguna manera, no, bueno, tenía un gran problema ahí que se desbordaban y todo el agua servida volvía a la escuela. Se va a hacer un sistema nuevo de saneamiento, que es un sistema que va a depurar el agua servida y va, no lo sé bien yo porque no soy experta en esto, pero bueno, es un sistema nuevo que también lleva una inversión de casi 2 millones de pesos. Así que estamos con el tema ese para empezar a licitar y poder terminarle en este plazo antes de que comience. En sí, el panorama que tenemos nosotros es positivo porque pudimos trabajar, tenemos todo documentado, tenemos que lo vamos a hacer público, lógicamente, porque la gente necesita saber en qué se invierte la plata que ingresa al consejo escolar, tenemos todo detallado, qué escuela, cuánto es el monto que se invirtió, quién es el proveedor que lo realizó y en qué fecha se realizó. Y la firma del director donde deja constancia de que la obra se realizó. Es lo que se intenta hacer desde este consejo escolar, llevar transparencia y evitar cualquier otra situación que no sea el acorde. En esto estamos trabajando los dos bloques de consejeros y la idea es que podamos seguir adelante trabajando de esa manera para el bien de la comunidad. Sandra, ¿estamos en condiciones de decir que en marzo comenzarían las clases presenciales? Mira, nosotros hasta ahora uno de los requisitos principales que tenemos para garantizar el tema de las clases es el tema de los baños. En este momento se está trabajando en escuelas, agradezco también al personal docente y auxiliares y directivos, por supuesto, en especial, porque nosotros seguimos trabajando en enero. Están de vacaciones, pero bueno, dejaron su guardia telefónica y bueno, nosotros queremos seguir aprovechando el tiempo. Así que los proveedores que van a arreglar las cosas en las escuelas llaman al que está de guardia, les facilita abrirle la escuela y seguir trabajando. Así que nosotros estamos trabajando en la escuela 3, por ejemplo, ahora. Estamos trabajando en los jardines, no recuerdo ahora el número, pero van a empezar a trabajar en la EP1, también por el tema de los baños. Y la situación es tener todos los baños en condiciones que es lo principal. Y artículos de limpieza y de higiene y de seguridad se les ha dado a todas las escuelas. Las escuelas tienen todavía muchísimos artículos, porque se les ha dado hasta el mes de febrero, inclusive. Y bueno, seguimos trabajando en el tema de los baños y de tratar de poner las escuelas en condiciones. Igualmente, en un año con pandemia y nosotros no paramos, igualmente nos ha costado conseguir proveedores, porque mucha gente es de riesgo y no está trabajando. Pero en todas estas situaciones la hemos podido manejar y hemos podido llevar a cabo todos los arreglos que queríamos. La escuela 27, por ejemplo, tenía, se llovía en algunos lugares y había desprendimiento de cielo raso. Eso se va a comenzar a trabajar ahora en las cubiertas. En la 31 se está trabajando, hemos cambiado cocina y termotanques en las escuelas que lo necesitaban. O sea, se vino trabajando, por ejemplo, en la escuela 1, secundaria 1, tenían 45, creo que eran vidrios rotos. Y es una inversión eso. Bueno, el vandalismo uno no lo puede evitar, pero, o sea, se vino trabajando mancomunadamente con el municipio, con la intendenta que nos ha facilitado el tema de corte de pasto, el tema de insumo para las escuelas. O sea, este es un trabajo en equipo. Y que, bueno, también están ellos terminando la escuela 3, la saula de la escuela 3. Están también desde el municipio con la construcción del jardín de las moradas. Bueno, se tiene, se está trabajando mucho mancomunadamente y eso es lo importante, que todos tiremos para el mismo lado. Bueno, en un año, otro año más de pandemia, el ministro asegura la decisión inminente de que en marzo comenzarían las clases. ¿Crees que, bueno, la última decisión va a quedar a cargo de los directores de cada escuela? No, yo pienso de que en esta situación los directores van a evaluar las condiciones de sus escuelas. Pero las decisiones en este sentido de comenzar las clases o no, ya una vez que hay una decisión nacional y provincial, ya no depende de cada individuo en especial, sino va a depender de las indicaciones que venga de nivel central. El director puede ser el transmisor de que falta esto, falta aquello y que es el vocero que nos plantea la situación para nosotros poder mejorar lo que ellos nos plantean. Pero cuando la decisión viene de arriba, ellos no tienen esa decisión. Sí en esta última etapa de los actos, de quienes querían tener actos o no, el temor está instalado. Todos tenemos miedo, todos tenemos cuidado porque tenemos miedo a contagiarnos y que el grupo a cargo de nosotros nos contagie, se contagien. Entonces es entendible que los directores y docentes estén con esta situación. Y bueno, la intención de este gobierno nacional y provincial y de nosotros es llevarle la tranquilidad de que se van a poder hacer las cosas que plantean, vamos a poder llegar a terminar las cosas de infraestructura, los problemas de infraestructura, para que dentro de esta situación de pandemia en la que nos encontramos, al menos tengan la tranquilidad de que, por ejemplo, nosotros en el mes de noviembre se mandó a desinfectar todos los tanques de agua, se desinfectó, se limpió todos los tanques de agua y se hizo el estudio de todas las aguas. O sea, para saber que el agua es potable, se desinfectó las escuelas, o sea, se trabajó muchísimo para poner en condiciones. Nos falta un montón, eso no lo vamos a negar porque seríamos muy necios de negar que nos falta, nos falta mucho, pero estamos trabajando.